... Buenas noches a todas mis hermanas y hermanos de Santa. No me va a alcanzar la vida para dar las gracias por tanto cariño, por tanta contención, por tanto amor, por tanto apoyo de cada una de nuestras hermanas, de cada uno de nuestros hermanos con quienes caminamos, por senderos, por caminos, por barrios, por cada uno de los rincones de Salta y en todos los lugares de Salta vimos progreso, pero también vimos dolor y tiene que haber menos dolor y tiene que haber más progreso, eso lo hacemos juntos, lo hemos hecho juntos en el transcurso de estos 7 años y medio con nuestra querida Presidenta de la Nación la doctora Cristina Farrado de la Pesca, a que le agradezco desde acá por hablar de compromiso con Salta, en estos 12 años se ha puesto muy alta la vara que tendrán que tener en cuenta aquellos que tienen hoy la posición de continuar y profundizar con ese proceso político, gracias por venir Florencio a Daniel que habló, ustedes tienen, ambos, un enorme desafío tienen, y en cada uno de los rincones de nuestra amada Argentina entender y sentir lo que siente un dañero tucumano lo que siente un cosechador de oliva en Catamarca lo que siente un tabacadero aquí, lo que siente aquel que está cosechando las papas argentinas en la colgada, lo que siente un trabajador del campo queremos que esa sea la Argentina que viene por el ángel queremos una Argentina que nos impede a todos, que nos incluya a todos hemos crecido mucho, pero este no es un espacio de conservadores lo que hicimos en nada, no es lo que queremos hacer hay que transformar la Argentina ¡Utube! 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 Cada uno de los 23 departamentos de nuestra amada Salta nuestro pueblo nos dio una enorme responsabilidad Miguel y yo no ganamos más de trabajo, de compromiso, de esfuerzo, de dedicación y perseverancia que deberemos de tener en estos próximos cuatro años y medio porque toda esa vida mágica y milagrosa solo sirve la boca de irresponsables en campaña lo que sirve es el trabajo articulado con todos y todas lo que sirve es el compromiso lo que sirve es amar de verdad a tu hermano y por eso nosotros estamos acá recordada hace días a ese gran político y poeta chileno está prohibido no crear tu historia está prohibido no tener un tiempo para quien te necesita está prohibido que cada uno de nosotros, hermanas y hermanos no honremos con nuestra propia vida el dolor y el amor de nuestros hermanos yo quiero que sepan que a partir de hoy y hasta dentro de cuatro años y medio vendrán en quien habla un hombre que por la misma tranquilidad espiritual por la que ha caminado por los lugares de Salta también lo va a hacer en cada uno de los lugares de la región y de la Argentina para que podamos optimizar el proyecto que esta región y esta argentina puso de pie al país nuestro querido mejor firme y lo voy a hacer acompañando a nuestros candidatos a que van a garantizar en octubre y en diciembre un triunfo del peronismo de frente para la victoria de la República de la Argentina y que no se confundan los peronistas desde este rinconcito de la patria tomamos fuerza recordamos a nuestro héroe Gaucho al general Martín Miguel de Bueves cuando despidió a aquellos que iban a hacer la hipopeya continental y les dijo que la frontera norte estaba garantizada vamos a garantizar la frontera norte en la lucha contra la pobreza en la lucha contra la destrucción en la lucha contra los partenos que todavía no han sido más quemados sepan que nosotros tenemos un enorme imperativo moral que es el de garantizar que esta salta la linda sea también un día salta la justa hoy damos un paso más hoy salta tiene un poco más de luz hoy salta dejo un poquito más atrás a la oscuridad que mucho tiempo hizo de nuestro lugar un lugar en donde las libertades en donde el futuro de los santeños dependía pura y exclusivamente de la vocación de los poderosos sé que después de siete años y medio de gobierno que más del 50% de los santeños nos haya apoyado con Miguel es un compromiso enorme y tendremos que honrar ese compromiso y tendremos que sacar a cada uno de nuestros hermanos de su situación de pobreza de marginalidad de exclusión y fundamentalmente de tristeza queremos una salta en donde podamos sonreír libremente queremos una salta en donde el amor sea el motor de transformación de una sociedad queremos esa salta con la que sueñan y soñaron aquellos que hicieron posible que nosotros estamos acá dicen que está prohibido decir al principio no comprender que lo que la vida te da también te quita cada uno de nosotros que está todo lo que tiene que dejar para trabajar por su pueblo quiero que sepan que momentos como estos en donde el amor de cada uno de nuestros hermanos nos alimenta de dar la fuerza para saber que podés seguir luchando por una salta por una argentina más justa agradezco muchísimo a todos los que trabajaron a lo largo y a lo ancho de nuestra amada provincia de salta para vivir en una salta mejor a aquellos que piensan con nosotros y nos acompañaron y muy particularmente quiero invitar a todos esos salteños que piensan diferente o que no en definitiva no compartieron lo que nosotros dijimos o hicimos queremos con la mano en el corazón decirle a ellos que abrimos los brazos que queremos trabajar juntos que queremos que todos nos pongamos la camiseta bordó de ese poncho de buenas queremos que esos lichones no hay de los deportes del lucho por su muerte de España de la pena con nuestra vida decía en esta causa yo no quiero mártires yo quiero héroes quiero esos héroes y heroínas total y absolutamente desconocidos que mañana se levantarán probablemente un poquito antes que salga el sol que vestirán a sus hijos los abrigarán probablemente alguno de ellos a lobo de Mula llegar a una escuela esa heroína ese héroe es el que está haciendo la salta que yo sueño es el que está haciendo la salta que seguramente sueña quien no está acá y que habría que aquí esté ese es el sueño que en definitiva cada uno de nosotros nos trajo a este lugar muchísimas gracias aplausos gracias